¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí voy a hacer el primer encendido, primeras impresiones. Vamos a hacer un recorrido a través del sistema operativo y mirar qué tal es este teléfono Zenfone Go. Este teléfono viene únicamente con 8 GB de memoria interna y 1 GB de memoria RAM. Eso lo vamos a comprobar a ver qué tanto nos queda disponible para aplicaciones. Supuestamente tiene una memoria expandible a través de microSD, expandible hasta máximo 128 GB. Para los que se perdieron el unboxing dentro de la caja viene únicamente el teléfono, cargador USB, conector, cable USB y los manuales y nada más. Así que para prender este teléfono por ningún lado en el lateral no tenemos botón de encendido ni botones de volumen tampoco en el lateral. El botón de encendido está en la parte de arriba y por detrás están los botones de volumen hacia arriba y hacia abajo. Así que vamos a dejar presionado el botón de encima. Vamos a ver qué tal prende. Listo, prendió y vamos a comprobar a ver qué sistema operativo tiene. La ficha técnica dice que viene con Android 5. Si son nuevos en mi canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los siguientes videos de este teléfono. También lo voy a estar comparando contra el Motorola Moto C y otros teléfonos que también ya mostré en el pasado. Mientras el teléfono prende, abajo en los detalles dejo un enlace donde pueden ustedes conseguir teléfonos muy muy baratos, potentes desde la China a precios increíbles. Al mismo precio de este teléfono conseguir teléfonos de hasta el doble de memoria 16 GB y doble de memoria RAM 2 GB por el mismo precio. Listo, ya estamos dentro del teléfono. La pantalla se ve muy 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 sencilla. Así que seleccionemos nuestro idioma. Español de Estados Unidos. Listo. Y me imagino yo que le doy a esa flechita de aquí. Métodos de entrada. ¿Qué se refiere con métodos de entrada? No tengo ni idea. Vemos la siguiente. Conexiones Wi-Fi. En este caso no sé si puedo saltar. Vamos a darle aquí solo conexión Wi-Fi. Vamos a saltar. A ver. Y me pregunta si deseo omitir el inicio de sesión de Google. Omitir de todos modos. Únicamente quiero entrar dentro del teléfono. Acepto las términos y condiciones. Siguiente. Más. 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 Siguiente. 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 Y me insiste. Me insiste con la conexión Wi-Fi. Sincronizar datos. No. Siguiente. Establecer fecha. Siguiente. Siguiente. Y por fin el listo está disponible para seguir. Y me recomienda deslice hacia abajo para realizar búsquedas. Listo. En este caso no necesito realizar búsquedas. Así que salgamos. Salgámonos de aquí. Sálgase. Sálgase. Un poco lento este teléfono. Vamos a saltarse. Mueve de un lado para otro. En un siguiente video estaré haciendo pruebas de rendimiento. A ver qué tal se comporta ese teléfono. Qué tan rápido es. Aceptar y aceptar. Vamos a salirnos. Aplicaciones. Salirnos. Aplicaciones. Abriendo aplicaciones. Lo que voy a hacer en el siguiente video. Abriendo. A ver qué tanto se demora. Abriendo Facebook. Luego Instagram. Luego WhatsApp. Luego. Y abriendo uno que otro huequito. Y hacer estas comparaciones con otros teléfonos. Ingresemos a la cámara. A ver qué tanto se demora ingresar a la cámara. Ignorar el tutorial. No. Gracias. Y listo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tiene enfoque automático. Si tiene enfoque automático. Vamos a cambiar a la cámara frontal. A ver qué tal se ve. Y tenemos algunas opciones. Como de iluminación. Habría que luego. Mirar estas opciones. Más en detalle. Será parte de otro video. Así que salgámonos. Y vamos a ir a lo que es. Salir. 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 Se demora un poquito. Empecemos a las opciones de configuración. Ajustes. Y bajemos a mirar qué sistema operativo tenemos. Tenemos el Android 5.1.1. Número del modelo. Asus X00BD. Salgámonos y miremos las opciones que tenemos aquí. Wi-Fi. Bluetooth. Configuración de tarjeta. SIM. Recuerde que tenemos doble SIM. Configuración de llamada. Uso de datos. Pantalla. Zen Motion. ¿Qué será Zen Motion? Eso lo estaremos mirando luego más adelante. Sonido de notificación. No molestar. Espacio almacenamiento. Descargas. Aplicaciones. Batería. Administración de energía. Configuración personalizada. Ubicación. Modo fácil. Pantalla de bloqueo. Seguridad. Cuentas. Teclado de idioma. Copia de seguridad. Captura de pantalla. Tenemos una opción para hacer capturas de pantalla fácil. Supongo yo. Fecha y hora. Accesibilidad. Impresión. Actualizaciones de app de Zenfone. Me imagino yo. Bueno, como no tengo aquí Wi-Fi. Vamos a devolvernos. Y vamos a mirar a ver qué aplicaciones trae el teléfono por defecto. Así que ingresemos aquí por aplicaciones. Tenemos todo el conjunto de aplicaciones de Google. Buscador de Google. Chrome. Gmail. Maps. YouTube. Drive. MyPlay. Play Music. Hangouts. Fotos. Y configuración de Google. Aplicación de actualizaciones. Pues administrador de archivos. Muy interesante poder ver qué archivos tenemos en nuestro teléfono. Omitir. 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 Aceptar. Aceptar. Y aceptar. Aceptar. Administrador de ajustes. Administrador de inicio. Administrador de descargas. Tenemos la aplicación de Amazon Kindling. Ajustes del sistema. Es como otra forma de ajustar de pronto el equipo. Luego lo miraremos en más detalle. Asus. Móvil. Backup. Calculadora. Calendario. Cámara. Clima. CM. Security. Configuración. Contactos. Control de. Yo no sé qué. Control de la batería. Control de rendimiento. Tenemos un pequeño asistente aquí. Galería. Grabadora de audio. Linterna. Messenger. My Asus. Play Store. Radio FM. Relog. Teléfono. Temas. Drive Advisor. Y Semtalk. O sea que el teléfono viene ya con una gran cantidad de aplicaciones preinstaladas. Es algo que no es tan bueno. Pero eso es muy común en cualquier teléfono. Así que vamos a ver realmente qué memoria tenemos disponible para aplicaciones. Después de ver de que tiene aplicaciones para instaladas. Así que vamos a ir a lo que es. A espacios de almacenamiento. Y es increíblemente, increíblemente imposible. Únicamente tendríamos 3.75 GB disponibles de las 8 GB con las cuales viene el teléfono. Sin embargo aquí me dice que realmente son disponibles 2.75 GB. Así que es indispensable tener una memoria externa. Y esperemos que este teléfono nos permita expandir la memoria. Es decir, no solo expandir y guardar cosas allá. Sino también mover las aplicaciones allá. Ya que con únicamente 2.75 GB disponibles. Nomás Facebook se come casi esos 3.75 GB. Y nos quedaría para poquitas aplicaciones. Yo creo que todas las de redes sociales. Y jueguitos de esos bien bien livianos. Estamos aquí por aplicaciones. A ver si podemos desinstalar las que venían ahí preinstaladas. Por ejemplo, Tripant Vicer venía preinstaladas. Vamos a ver si la podemos desinstalar. Forzar detención. Inhabilitar. Y no hay una opción para desinstalarla. Miremos a ver que otra aplicación hay por acá para instalar. Como para poder desinstalarla. El teléfono viene con una gran cantidad de aplicaciones. De asistentes. De ayudas. Y eso hace que tengamos menos memoria disponible. Bueno, este Amazon Kindle. Es básicamente un acceso directo. Ya que pesa únicamente 20K. Sin embargo, tampoco tengo la opción de eliminarlo como tal. Así que para finalizar. Miremos a ver si podemos ver que tanta memoria RAM tenemos disponible. Bueno, a través de su propia aplicación. Llamada Asus Mobile Manager. Aquí podemos ver más o menos el estado de la batería. En la parte de arriba no tenemos acceso de ver el porcentaje de la batería. Únicamente un dibujito. Dice que estamos en el 43% y tenemos disponibles. Un 52% de la batería, creo yo. Dice 482 MB de 0.98 GB disponibles del teléfono. Supuestamente es 1 GB. Así que voy a darle aquí aumento de potencia. A ver qué pasa. Vamos a ver qué tanto optimiza. Bueno, este porcentaje yo creo que ya no era el porcentaje de cuánto quedaba. Cuánto es. Este porcentaje me dice cuánto está el teléfono utilizando. Está utilizando ya menos memoria RAM. Pasamos de 50 y pico a 43%. Así que eso fue todo por este video. No es que me haya gustado mucho este teléfono. Pero recordemos que es un teléfono básico de gama baja. Económico. Luego veremos en las comparaciones que hagamos. Corriendo aplicaciones. Miraremos qué tan eficiente, rápido. Eso, qué tanto rendimiento va a tener. Con aplicaciones corriendo, abriéndolas y cerrándolas. Con juegos como tal. Y el versus con otros móviles que también tengo en el canal. No olviden darle manito arriba. Suscribirse al canal. Activar la campanita. Y mirar el enlace de abajo. Donde pueden conseguir teléfonos muchísimo mejor que este. Por el mismo precio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Like, like, like.